Anglo American presentó a la comunidad campesina de Asana un proyecto que beneficiará a la crianza de 4.200 alpacas y llamas. A través de una asesoría técnica individualizada, más de 50 productores de fibra de alpaca mejorarán la calidad de sus productos. El proyecto tendrá una duración de 8 meses y contempla la entrega a los comuneros de ejemplares reproductores machos para 15 rebaños. Adicionalmente, se le brindará asistencia técnica en el manejo de animales y bofedales. El día de hoy presentaron el proyecto interesante en el sentido de que se va a trabajar con los criadores de camellos sudamericanos, específicamente con lo que es bicofnopacos, que es la alpaca. La presentación se realizó en la comunidad de Asana, donde la crianza de alpacas es una de las principales actividades económicas de la zona. La explicación está muy bien a la vez que ha presentado a un nuevo doctor, para seguir mejorando la lana. Angloamerican contrató a la organización especializada Coordinadora Rural para lograr el objetivo de conseguir que los índices productivos de la actividad agropecuaria de Asana se incrementen con sostenibilidad. En esta oportunidad, Angloamerican, que ya ve, nos encarga ejecutar el proyecto de iniciativas productivas en la comunidad de Asana. Nos hemos planteado hacer las visitas a cada cabaña. El técnico tiene que visitar a su cabaña y buscar ese espacio de conversación con el productor. Tras la implementación de este proyecto de Angloamerican, se espera que las crías produzcan mejor fibra y carne que sus antecesores. De esta forma, los criadores de alpaca de Asana tendrán una oportunidad de obtener mayores utilidades en la comercialización de sus productos. Esta empresa, Angloamerican, empezó desde los inicios apoyando a los alumnos, a los alpaqueros también, ¿no? Y como ha empezado desde el inicio así, con las comunidades campesinas de toda parte alta, estamos satisfechos. El proyecto para el mejoramiento de la crianza de alpacas permitirá a los criadores de la comunidad de Asana mejorar sus oportunidades para obtener mayor rentabilidad con sus productos. ¡Gracias!